Hoy 25 de agosto, hace 13 años, fue promulgado por la Asamblea Nacional el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. A través de esa ley 763 que nos da a conocer todos esos derechos que tienen todas las personas con una condición. Y Melania Morales no puede quedar atrás, es una escuela especial que atiende a niños con diferentes discapacidades. Niños sordos, niños ciegos, niños con autismo, niños con discapacidad intelectual. Y todo esto nos permite ir trabajando con ellos dentro de estos ambientes que hoy nos permiten estar en ambientes sanos, en ambientes que les permitan el desarrollo dentro de una sociedad a nuestros niños y niñas. Atendemos 456 niños en las diferentes modalidades de educación inicial, primaria y habilitación laboral, porque no solamente quedan con la primaria aprobada, sino también ellos aprenden una técnica. En conjunto, estamos trabajando en conjunto también con las diferentes instituciones como el INATEC, el MINSA, el MIFAN, la Policía. Todo un trabajo de coordinación que permite que nuestros niños y niñas cada día sientan que esos derechos valen dentro de esta sociedad nicaragüense. Aparte de los talentos culturales que ellos pueden tener, como el baile, el canto, la poesía, también están presentando talentos en el emprendedurismo. Hoy vamos a ver ahí, en los diferentes toldos, como los niños han trabajado lo que es postura, lo que es carpintería, belleza, cocina, huerto, todo esto preparándonos para la vida.